Viajar es la mejor manera de perderse y encontrarse al mismo tiempo. Continuamos viajando, disfrutando de nuestros paisajes, de nuestra tierra y de nuestras gentes. ¿Queréis venir con nosotros? Pertenece a la comarca de Alfoz de Toro y está situado a 24 kilómetros de la capital. Acoge el paraje de la Manuela, también llamado de la Salgada, vestigios romanos que se extienden sobre una amplia extensión de terreno. Su casco urbano se encuentra situado sobre un cerro muy próximo al río Valderaduey y su paisaje se caracteriza por amplios campos dedicados al cultivo del cereal. El Ayuntamiento, Iglesia de San Martín de Tours, El Frontón, su arquitectura popular, La Plantación de Trufas, El Artesiano. ¡Bienvenidos a... ¡Hasta luego! Que da gustos estar aquí en Aspariegos. Sí, la verdad es que da gusto estar aquí. A mí me encanta, vamos. Claro, es que da gusto ya no solo por lo bello que es el pueblo, que lo vamos a ir viendo y nos lo vas a enseñar, nos lo van a enseñar la gente de aquí en Aspariegos, sino porque está vivo, hay mucha gente, hemos visto mucho ambiente y muy bueno. Sí, hay bastante, bueno, hay gente. Antes había más, bueno, pues como en todos los pueblos de la provincia de Zamora, que hemos ido perdiendo habitantes, pero bueno, nos vamos manteniendo. Bueno, nos vais manteniendo, además, hay colegio, hay colegio con niños y con futuro. Sí, por lo menos futuro, sí. Para el curso que viene seguiremos con el colegio. Hay consultorio médico también, lunes, miércoles y viernes. O sea que bueno. O sea que hay servicios, hay juventud, hay niños, hay ambiente, como decíamos, pero porque Aspariegos es un pueblo bello. O sea, ¿qué crees tú que son las características más importantes para definir a Aspariegos como un pueblo bello? Es un pueblo, a mí me gusta, bueno, porque es mi pueblo, siempre. Yo he nacido, bueno, nací en Zamora, pero siempre he vivido aquí. Mi familia está aquí, mis raíces, la historia de mi vida, de mi familia. Yo creo que eso es lo más que tiene el pueblo. Sus gentes, me encanta, me gusta mucho la gente de Aspariegos, me gusta que cada uno opine una cosa y sepa decirla y podamos hablar y llegar a acuerdos. Paseando por Aspariegos nos encontramos los monumentos más bellos, que son las personas, la gente de aquí de Aspariegos. Somos guapísimos todos. Guapísimos y además buena gente. Buena gente, sí, eso es verdad, sí. Pues nos lo pasamos bien, de casa al bar, del bar a casa y bien. Y además os lleváis bien entre vosotros. Mayormente sí. Por eso es lo más importante. Es mi pueblo y bueno, pues la verdad que me gusta. Y os lleváis fenomenal entre vosotros. Os llevamos fenomenal, hay gente muy buena, está todo bastante bien. Tenemos una iglesia preciosa, tenemos el frontón, hay las placitas bastante bien, el parque que aquí lo tenemos aquí detrás. Y que bueno, es un pueblo majo que además está muy bien ubicado. Está a 20 kilómetros de Zamora, en la carretera general de Villalpando, bien a 20. Y bueno, pues que podríamos tener más cosas, pero con el tiempo se alcanzarán. Las parejas tienen unas vistas muy buenas, sales a cualquier sitio, ves el campo, ves todo bien. Cuando está en Valladolid y recuerda a Espariegos, ¿qué es lo que recuerda de Espariegos? Pues mi niñez, lo bonito que he estado aquí, lo bien que he estado, lo que me gusta, es que son mis raíces. Entonces yo allí estoy muy bien, la verdad en Valladolid, estoy muy contenta. Tengo allí mis hijas, tengo allí mi vida, mi marido, mi trabajo y todo. Pero bueno, aquí tengo a mi madre y tengo a mi pueblo que sí, que estoy muy contenta con el pueblo y estoy a gustito. Porque claro, ¿quién reniega de lo suyo? Yo es donde nací, donde me he criado, le tengo muchísimo cariño. Toda mi vida le ha pasado aquí, conocí a mi marido aquí. Estuvimos de novios, nos casamos, tuve aquí a mis hijos, los bautizaron, hicieron la comunión. O sea, toda la vida le ha pasado usted aquí en Espariegos. Toda mi vida le ha pasado aquí, no he salido, bueno, he salido, pero viaje, pero yo, mis raíces y todo, mis abuelos, mis padres, mis bisabuelos, todos aquí. Es tranquilidad ante todo. Hay pasajes preciosos, veo que se respiran muy bien, me gustan los paredes. Yo me casé un 15 de abril de 71 en Eibar. Entonces yo soy de Córdoba. Entonces pues cogimos de luna de miel a Madrid, Getafe, Córdoba, Granada, a Córdoba otra vez a casar los padres. Y luego la mujer, vinimos con el coche para aquí y la mujer me trajo aquí de noche. Ya estaba muy cansado y no sé, por aquí en una piedra donde fuera me senté y ella fue a saludar a la gente del pueblo porque yo ya estaba, que no podía andar más. Y desde entonces pues venimos aquí todos los años. Las gentes que hay aquí en Espariegos pues es muy buena gente. Y yo tengo 50 años, he nacido aquí, me he criado aquí, me he casado aquí y mis hijos han nacido aquí. Y tengo una hija estudiando, vamos, trabajando ahora afuera y cada vez que viene se le cae el alma, se le cae la baba con su pueblo. Claro, y está tan a gusto. Y tan a gusto. La tranquilidad que tiene este pueblo, no sé si la tendrá otro, pero es un pueblo muy tranquilo, no tienes prisa para nada. Tú llegas aquí, la gente que vive aquí nunca se le olvida esto, sales, vives aquí, yo por ejemplo trabajo en el mantenimiento de aquí del ayuntamiento. En cualquier momento puedes salir a disfrutar del campo, de lo que te gusta, la caza, salir a recostar setas. Tienes el Valdera Duey que a la gente le gusta pescar algún cangrejo y eso pues yo creo que no es pagado con dinero. Esa felicidad que sientes por el pueblo pues solo, no sé, lo reconocemos la gente que lo disfrutamos. Es que vamos aquí riendo como siempre. Sí, ¿no? Aquí reís mucho. Siempre riendo. Qué bueno. Pues me da mucha envidia eso. Es difícil, ¿eh? Hay que saber. Hay que saber. Hay que saber y poder. Hombre. Y además hay que saber reírse. Es muy difícil. A veces es difícil. Pero no de nadie, tú solo. O de uno mismo. Eso viene bien. En Aspariegos os reís mucho. Hombre, yo todo lo que puedo. Yo todo lo que puedo. Me encanta el azul del cielo. Yo creo que como el azul de Aspariegos no hay ninguno. Ay, qué bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno. Este azul es diferente, lo extrañas. Alguna vez que he estado fuera, pues no sé, uno tiene la necesidad, le tira la tierra, no sé lo que es, no te lo puedo explicar. Es como una sensación, no sé, la tierra, no sé. Claro, cuando tira a la tierra, es verdad, esa sensación, ese vacío que se siente. Además, aunque mires para arriba, no vas a encontrar un azul igual, claro. No, ninguno no. Yo, mira, cuando salgo por ahí sí que hago fotos del cielo, de los azules, y ninguno comparado con Aspariegos. O sea, es que no hay otro color mejor que este. Manolita, estamos en uno de los puntos más importantes de Aspariegos, en la iglesia. Sí. La iglesia de San Martín de Tours. San Martín de Tours, sí. Bueno, ¿quién era San Martín de Tours? San Martín de Tours, primero fue un soldado. Venía del ejército montado en un caballo, y venía un pobre, y venía desnuda, hacía frío, quitó su capa y la partió al medio, y le dio la otra mitad al pobre. Entonces, el día de San Martín de Tours, cuando hacemos la fiesta, traemos una capa para ofrecérsela a San Martín. La iglesia es uno de los puntos principales, porque como se suele decir, por el bautismo, se entra a la iglesia. Nos bautizaban ahí a la entrada siempre, nos daban así, pero luego después veníamos ahí al bautisterio que llamamos, y nos echaban el agua sobre la cabeza. La iglesia es el centro neurálgico donde no solo se viene a misa, sino que también es un poco un centro social, donde se encuentra a toda la gente, todas las personas del pueblo, donde ves a gente más mayor, a gente más joven, donde se vive. Quedamos pocas relativamente, porque la gente se va haciendo mayor. Desgraciadamente, los jóvenes están un poco apartados. De todas formas, hay un grupo de chicos muy majos, entre ellos mi nieto y sus amigos, sacan al Cristo. Ese Cristo tan grande sale en procesión, el día de Viernes Santo, cuesta mucho sacarlo, hay que quitarle un trozo de cruz, lo ponen en las andas, y los chicos jóvenes pueden con él, lo sacan con qué ligereza, lo ponen, lo colocan, nosotros ya no podemos. Si no fueran ellos, la verdad que ya no saldría el Cristo ese. Así es la vida. Tienen que venir los jóvenes a echar un baño. Le doy muchas gracias a los jóvenes, tanto que yo, cuando cantamos últimamente la salve, que despedimos a la Virgen el Viernes Santo y al Jesús, cantamos la salve a la Virgen, siempre digo, muchas gracias a los que han colaborado para hacer posible la realización de esta procesión, que si no fueran los jóvenes, no saldría Jesús. Y está muy bien lo que está diciendo porque en un pueblo en el que hay gente joven, una gente joven que está ahí apoyando, sacando al Cristo. Sí, a cosas así que no pueden, están ellos ahí. Y no los manda nadie, se ponen ellos. Parece mentira, pero en eso sí se unen. A ver, nuestra iglesia no es de estilo ninguno, ni es gótica, ni es románica, ni es nada. La verdad es moderna relativamente, porque las raíces de la iglesia y del pueblo relativamente no tienen antigüedad. Tenemos unas imágenes preciosas, la verdad es que si yo no sé si es porque son nuestras o por qué, pero en pocas iglesias de pueblos hay unas imágenes tan guapas y tan hermosas. A ver, ¿cuáles son esas imágenes? La del centro, la imagen tan guapa, tan hermosa, es la Virgen del Carmen, que se celebra el día 16 de julio. Tenemos al lado derecho, según lo vemos, a San Antonio de Padua. Aquí a la izquierda tenemos a Santágueda, Mártir Santágueda, que eso es el 5 de febrero. Antes había las águedas de Aspariegos, mucha cosa, mi abuela era una de ellas, la que remejía todo, pero claro, se va muriendo la gente y se ha perdido todo eso. No tenemos cofradía. Un carpintero de aquí hizo los dos altares, que son iguales. Entonces ahí tenemos el Sagrado Corazón, que es bien hermoso también. Y tenemos, hay cofradía aquí, del Corazón de Jesús, somos de la cofradía del Corazón de Jesús, lo celebramos también. Nosotros rezamos mucho, no sé si nos valdrá para algo, pero nosotros rezamos mucho. Y por todos, por los que venimos, por los que están aquí, por los que han fallecido, por los que nos acompañaban. Por todos. Por todos. Por todos. Por los que no han podido venir. ¿Tienen que rezar alguno también por mi compañero? Por todos, rezamos mucho por los que se desplazan, por los que andan por los caminos. No sé si en eso estarán incluidos ustedes, pero lo decimos también. Por todos los que andan por los caminos, por los camioneros, por todos los que tienen que desplazarse, por los viajantes, por los que vienen de verano. Bueno, ¿qué le voy a decir? Tiene que rezar otro también, tiene que incluir por los de la tele. Quiero decirle que muchas gracias por contarnos como nos ha contado la iglesia. Porque independientemente del valor artístico que puedan tener las piezas o incluso las edificaciones, lo importante es el valor sentimental. Y tal y como lo ha contado usted, es un valor altísimo. Perdóneme, me falta el niñico. ¡Ay Dios! ¡Míralo! ¿Dónde está? ¡Ven ahí! Francisco, ¿qué tal? Muy bien, aquí andamos. ¿Campanero de aquí? Sí. ¿De Aspariegos? Sí, señor. Que además manteniendo la tradición. Manteniendo la tradición, lo poco que queda, porque ya hay pocos jóvenes que se animan a subir. Se animan pocos a subir, ya no solo a tocar, que tocar es difícil. Tocar es bueno, yo no se me da muy bien, pero por lo menos conseguimos que no se pierda un poco. Claro, lo importante es no perderlo. Pues sí. El lenguaje de las campanas, que nos cuentan todo. Un pueblo se enteraba de lo que estaba pasando según el sonido de las campanas. Sí, la verdad que sí, hay distintos toques, yo todavía todos no me sé, porque no llevo ni un año en la Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos, que en cabeza está Toño, Antonio Ballesteros de Pajares, que es el que me está enseñando a todos los toques. Lo más importante no es hablar de campanas, sino que hablen ellas, que nos cuenten. Venga, a ver, ¿cómo se toque de fiesta, por ejemplo? ¿Cómo se les llama a Aspariegos para decir qué está allí? Francisco, a ver, por ejemplo, ¿cómo se toca cuando hay un incendio? Eso es incendio, cuando hay un incendio. ¿Y cómo se toca cuando hay un muerto? Depende, hombre, mujer, cual quieres. Pues no sé, qué responsabilidad elegir. Tú toques y luego nos dices lo que ha sido, venga. Esto es el toque de muerto de una mujer. De una mujer, de una mujer. O sea, se tocan dos veces. Y cuando es el hombre, es tres. Tres. ¿Qué otro toque nos queda? Pues está el toque del tente nube, que andaba en la tormenta. Vale, o sea, ese es importante. Eso es cuando las nubes están ya, que hay mucha tormenta, para alejarlas. Me contó a mí el presidente de la asociación que en un pueblo, él y José Facendín de Moreleja del Vino, subieron al campanario, estaba todo nublado, se subieron y se escamparon las nubes. Fíjate, pues venga. Oye, a ver si ahora va a hacer el efecto contrario, que voy a hacer un día muy bueno, ¿eh? Venga, a ver cómo... Pablo, estamos en uno de los edificios más representativos de Aspariogos. El frontón. El frontón. Vaya pedazo de frontón. Es un espectáculo, del cual todo el pueblo se siente orgulloso porque lo hicieron a prestación personal hace 44 años. Entonces, pues la gente le tiene mucho, mucho aprecio. Y es yo creo que, por lo que casi nos conocen en la mayoría de España, por el deporte de la pelota. Es verdad, además está estratégicamente situado. Pasas la carretera al lado y siempre que pasas por aquí dices, ¡oh, qué pedazo de edificación! Eso dice la gente cuando entra. Sí, sí, es verdad. Que es un espectáculo. ¿Por qué se hizo este frontón? Y más como has dicho, o sea, con prestación personal, ¿por qué se hizo? Hay mucha afición en Aspariogos. Sí, sí, había muchísima afición. Yo me acuerdo siendo niño, mira que es grande, y jugábamos de cara a esa pared y no había sitio para toda la gente que veníamos a jugar aquí. Era espectacular. Era muchísima, muchísima afición. Sí, sí, muchísima, muchísima afición. Y luego unas gradas... Competente, ¿verdad? Sí, sí, impresionante. Yo me imagino que se ha visto, lo has visto lleno alguna vez. Sí, sí, sí. Tienes que impresionar. Yo me acuerdo un campeonato que además ganamos, un campeonato creo que era de Clues Nacional, y lo ganaron los jugadores de aquí. Y estaban lo que éramos, no me acuerdo, los niños, estábamos todos de pies arriba y no había ni un sitio para ponerse. Y esto todo lleno. Aquello fue un espectáculo. Yo lo recuerdo con mucho cariño aquello. ¿Para qué se utiliza este frontón? Pues ahora lo utilizan para jugar a la pelota, al frontenis. Lo que más juegan ahora mismo la gente es al frontenis. Y también para reunirse aquí los chavales en verano, están casi siempre aquí porque está siempre abierto, tienen un espacio grande, juegan al frontenis, hablan. O sea, es lo que te iba a decir, está siempre abierto. O sea, si alguien de Zamora o de los pueblos de al lado dicen, ahora me aprecio ir a jugar al frontenis. ¿Puedo venir a los paríos y abrir la puerta y jugar? Sí, sí, vienen, de hecho vienen a jugar al frontenis por el día, es totalmente gratuito para la gente. Alguna vez sí que vienen por la noche gente a jugar al frontenis y sí que les cobramos la luz. Claro, por ver la luz, ¿no? La luz, única y exclusivamente la luz. Muchísimas gracias. Esta es la línea más o menos cerca de donde se saca, ¿no? Sí, no, donde se saca es aquella. Es aquella roja. Pero bueno... Tiene que botar antes de esa. Antes de esta. Pero bueno, que desde aquí, incluso desde más atrás, también se devuelven bolas. Sí, sí, sí. Que está muy lejos. No desde ahí, incluso sacando desde allí, antes de botar, pega en esa pared y la devuelve. Sí. Eso lo hemos visto todos los que nos gusta de este deporte y en este frontón. Madre mía, que desde aquí se ve que está muy lejos y las bolas son duras. Aquí ha jugado el campeón de España, Retegui, que sí fue uno de los mejores. Retegui, otro así hace muchísimo tiempo, se llama Lajos, Beloki, Arreche. Sí. Toda esa gente, los hermanos Ola y Zola, que han estado jugando en activo hasta hace poquito. Sí. Todos ellos han jugado aquí. Todos ellos han jugado aquí. Qué bien. Es un espectáculo que damos, pues, en las fiestas. Ana, estamos en uno de los puntos del que más orgullosos estáis en Aspariegos. Sí, últimamente nos ha dado alguna alegría. ¿Os ha dado satisfacciones? Sí, sí. Bueno, cuéntanos, ¿dónde estamos? Pues es una plantación de encinas y robles para la producción de trufas. Hace diez años la Diputación hizo un estudio del suelo de Aspariegos y era compatible con la producción de trufas, de trufa española, no china, que también es importante decirlo. Y, bueno, hace diez años hicimos la plantación en el Día del Árbol con los niños y este año, pues, hemos tenido trufas. Hemos cosechado tres trufas, las tres primeras de la provincia de Zamora. Qué bueno. Un éxito, sí, sí. Qué bueno. Oye, ¿qué hicisteis con esas tres trufas? Pues, la técnica de la Diputación las tiene allí de exposición. Anda, qué bueno. Sí, porque para ella, bueno, igual que para nosotros, ha sido, pues, eso, un éxito y una posibilidad nueva de cultivo en esta zona. Qué bien, qué bien. O sea, abre nuevos caminos. Abre, sí, nuevos caminos, aunque sea un poco lento, pero, bueno, yo creo que, bueno, es otra posibilidad más que hay. Bueno, además está bonito eso de ir viendo cómo crece algo que has plantado con tu esfuerzo. Sí, y que has, sí, lo plantaron los niños, sí. Luego nosotros hemos ido reponiendo alguna, pero sí, en principio fueron ellos. Y, bueno, y que eso, que, pues, da alegría y es una posibilidad más. Bueno, y cómo venís cada poco a ver cómo van los frutos. No, la verdad es que hemos venido este año porque, bueno, pues había que hacer la recolección, vinieron unos perros y encontraron tres. Bueno, yo estaba segura que iba a haber, ya se lo había dicho a la técnica de la Diputación, y, bueno, aparecieron tres. Qué bien. Muy bien. O sea, un motivo para celebrarlo. Pues sí, pues sí, para celebrarlo. Igual el año que viene tenemos seis, doce, o las que sean. Fíjate, además es que la trufa está muy bien. Sí, bueno, yo no sé muy bien los precios de eso, pero, bueno, que sí, es una... Bueno. Es lo que decíamos, es una posibilidad nueva más de cultivo y que, bueno, que se puede hacer en Zamora, en la provincia. Eso demuestra lo fértil que también es esta tierra. Sí, hay más pueblos también con plantaciones de este tipo. Sí, que, bueno, que seguro que les pasa como a nosotros. Bueno, hay mucha gente en Aspariagos que se dedica a la agricultura. Sí, bueno, se cultiva lo que se cultiva normalmente. El teígola, cebada, el girasol. Y dentro de nada... Y dentro de nada trufas. Y trufas. Pues la verdad es que suena muy bien, ¿eh? Vengo de mi plantación de trufas. Queda muy bien. El caso es lo que decías, que es muy importante buscar otras posibilidades, adaptarse a ello también. Sí, abrir nuevos caminos. Y abrir nuevos caminos. Y que es posible y que se puede hacer. Qué bien. Pues sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, Ana, yo a estas alturas ya tengo un poco de sed. Hemos preparado aquí una jarrita de agua, porque además esta es agua consolera, del artesiano. Sí, de 108 años. ¿108 años saliendo agua? Sí, 108 años saliendo agua. Prueba, prueba. ¿Está buena? La verdad es agua que está buena. Sí, está muy buena. Es potable, ¿no? Potable, sí. Ya la he tragado. Como ahora me digas, no la bebas. Ya es tarde. No te va a pasar nada. Bueno, cuéntanos la historia del artesiano. Bueno, 108 años saliendo agua. Pues es una finca particular. Sí. Hicieron un pozo de sondeo y salió el agua hacia arriba. Igual que si fuera un... Un pozo de petróleo. Eso es, pero en vez de petróleo fue agua. Hasta que se iban a salir petróleo. Bueno, pues la historia de los periodos hubiera sido diferente. Claro, entre el petróleo por un lado, las trufas por el otro, vamos. Desde luego. No, pero el agua, que aquí no hay escasez de agua y es muy importante. No, no, tenemos agua, sí. Es muy importante. Entonces, bueno. Pues eso, 108 años echando agua. Fíjate. Y no puede parar. Sí. Porque si cerramos, las casas de al lado se humedecen, se llenan de humedad. Así que nada. O sea, que aquí tenemos el grifo abierto. Todo el día. Todo el año. Los 365 días del año. Que sabéis, tiene una intrahistoria, porque sabéis la edad del artesiano. Porque hay un señor que nació el mismo día, ¿no? ¿Cómo fue? Nació el señor y empezó a salir agua. Sí, nació el señor y empezó a salir agua. El señor Cirilo. El señor Cirilo. O sea, el día que nació el señor Cirilo, empezó a echar agua y no ha parado desde entonces. No, no. Es muy curioso. ¿Para qué lo utilizáis? ¿Lo utilizáis para algo en especial? ¿Esto está abierto? No, esto es una finca particular y la utilizan para regarla. Sí. Para llenar la piscina y yo creo que para nada más. El agua va al río. Sí. Al Valdera Güell, que está por ahí atrás. Es uno de los rincones curiosos y bonitos de los que podemos disfrutar aquí en Aspariós y en la provincia de Namora. Es un pueblo tranquilo. Como casi todos los de la zona. Y yo creo que es por la gente. Es lo mejor que tiene el pueblo. Qué bien. Porque, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Pues la iglesia, sí, muy bonita, paisajes bonitos, bueno. Pero yo creo que sobre todo es el estar aquí, el ver la gente, la hospitalidad. Yo creo que eso, es lo mejor de Aspariegos. Pues yo, a mí Aspariegos es el pueblo en el que he nacido y es en el que siempre he tirado por todas las tradiciones. Para mí hay muchos pueblos por ahí. Yo he estado viviendo en Castillo de la Guareña, en Fuentalapeña, pero nada envidiar. Yo pasaba dos días fuera de este pueblo y a mí me hacía falta algo. Me faltaba algo. Igual que ese chaval que también nació aquí, se ha criado aquí siempre. Y yo, mira, por ejemplo, ahora voy a ser padre y va a estar aquí. Yo quiero que se crie con estas culturas porque por lo menos hay gente. Porque es que no hay nacimientos, no hay nada. Se respira muy bien, se vive muy bien, muy tranquilos. Y eso que estamos a tiro de piedra de Zamora, estamos muy bien aquí. Que vengan, lo vean, lo disfruten y no tendrán ninguna duda que si no es el mejor, será uno de los mejores. Pienso yo, vamos, como de Aspariegos que soy. Pues yo diría que vengáis a Aspariegos. Aspariegos es un pueblo muy acogedor. Es bonito, aunque no es antiguo, porque lo antiguo es lo que dice que es bonito ahora. Pero es sus gentes, es el bar, es la panadería, es la farmacia, es el todo. ¿Cómo tocarías las campanas el día que nazca? A fiesta. A fiesta, venga, pues nos despedimos tocando a fiesta. A fiesta, venga, pues nos despedimos tocando a fiesta. A fiesta, venga, pues nos despedimos. A fiesta, venga, pues nos despedimos. A fiesta, venga, pues nos despedimos. A fiesta, venga. Venga, pues nos despedimos.